Me llamo Laura Martínez, soy judoca profesional y ahora mismo me encuentro en el equipo nacional de judo. Mi hermano mayor hacía judo y entonces yo siempre, cuando íbamos a recogerle y tal, intentaba trastear un poco en el tatam y al final mis padres me terminaron apuntando. Ahora se ha normalizado más, pero cuando era más pequeña no había tantas niñas que hicieran judo. De hecho, yo siempre estaba con los niños. Actualmente yo creo que hay muchas niñas que practican deporte en general y judo también, en particular porque se ha normalizado mucho que no se divida por sexo el deporte, sino que todo el mundo pueda practicar cualquier deporte y yo creo que cada vez hay más niñas y también lo notamos un poco en la alta competición que también el nivel es mucho más profesional. No sé si hay algún momento en el que me haya dado cuenta o que haya sido un punto de inflexión para ser deportista profesional, sino que a lo largo de mi carrera deportiva he ido sacando resultados desde cadete o junior, que son épocas un poco más complicadas en las que los niños a lo mejor dejan el deporte por estudiar o por otros motivos. Y claro, como a mí me iba yendo bien, me gustaba el judo, pues nunca me planteé como tal dejarlo. Las reglas del judo son un poco complicadas, pero bueno, resumiéndolo un poco, hay dos puntuaciones, se llaman wasari o ipon. Con el ipon se acabaría el combate y el wasari habría que conseguir dos para poder ganar. Hay varias formas de conseguir estas puntuaciones, que son en judo pie, que es tirando, proyectando al contrario, o en judo suelo, que es estrangulando, luxando o inmovilizando. Mi rutina suele ser bastante metódica, normalmente me levanto, desayuno y demás, y me voy a entrenar, entrenamos unas dos horas. Dependiendo del día, pues entrenamos o alguna parte de judo de táctica, en circuitos y demás, y si no, hacemos o pesas o cardio, lo que nos toque. Y luego descansamos un poco y tal, y por la tarde volvemos a entrenar otra vez, pero esta es la sesión de judo, que dura unas dos horas a Bursina de la Dente. Compaginar los estudios de fisioterapia con el deporte, la verdad que no ha sido nada fácil. Ha sido bastante complicado, porque muchas veces tenía exámenes, pero tenía que irme fuera de España a competir, o tenía que estudiar en un avión. Y bueno, ha sido complicado, porque al final llegaba de viaje, tenía que ir a la universidad, luego volver a entrenar, luego a lo mejor tenía prácticas, luego tenía una vida bastante ajetreada y con mucho estrés, pero bueno, al final he conseguido sacarme la carrera y terminarla, y ahora estoy empezando como oficio también, una nueva etapa, y la verdad que me hace mucha ilusión. El apoyo que nos da Iberdrola, sobre todo, aparte para visibilizar el deporte femenino, con otros proyectos sociales que realizan, en los que hemos podido participar y demás, pues por ejemplo, con niños en los coles, para que todo el mundo haga deporte, para que realmente vean que es posible compaginar los estudios con una vida deportiva y demás, a mí me parece muy importante y me gusta mucho la labor que están realizando. Los resultados que hemos conseguido en estos últimos meses han sido muy buenos, pero la verdad que son fruto del trabajo que estamos realizando. Estamos entrenando muy bien, estamos planteando muy bien los combates que tenemos que hacer, y el camino ha sido bastante duro, porque yo no conseguí clasificarme a los Juegos de Tokio 2020, finalmente fue una compañera que estaba mejor rankeada que yo, y bueno, pues fueron unos meses bastante duros, que no supe si seguir o no seguir, y al final, pues bueno, con ayuda de mucha gente conseguimos seguir. Como cualidad para un judoka, a mí me gusta que todo el mundo sea humilde, sobre todo, al final, no solo como buen deportista, sino como buena persona, al final, hay muchas rachas que son muy buenas y puedes estar arriba, pero siempre todo deportista tiene alguna racha mala y ahí es donde hay que ser humilde, hay que ser sincero con lo mismo. Un sueño cumplido, poder dedicarme a lo que me gusta y que me vaya bien, y un sueño por cumplir, estar en París 2024.